Se me recuerda que me decía, tú puedes tener libertad, me recuerdo esos comentarios que hacían en Cuba, ¿no? Puedes comprar la presa o no comprarla, libertad. Solamente un periódico, ¿no? ¿Vale? Puedes acostarte, incluso sin comer, si no tienes, tu libertad. ¿Qué es la libertad? Yo voy a decir la cosa de la libertad muy simplemente, venía pensando ahora, ¿no? La libertad es poder ejercer derechos con responsabilidad. No es otra cosa la libertad. Poder ejercer derechos humanos, en definitiva, poder practicar tu dignidad como persona. Y con responsabilidad. No hay libertad sin responsabilidad. ¿Qué es esto de, no, yo ahora hago lo que quiero en mi vida. ¿Eh? Y tengo el virus y me voy a trabajar o me voy a disfrutar. Y yo me voy a reprimir, oye, yo ya lo tengo. Oye, ya lo he pasado. Eso no es libertad. Eso es una irresponsabilidad como la copa de un pino, la insolidaridad más clara. Y esto es lo que llaman libertad, a la insolidaridad. La libertad es poder ejercer derechos, ¿y no de qué sirve la libertad? La libertad es reconocer la dignidad de una persona que se pueda casar con quien quiera, llamar a quien quiera. Efectivamente. Y también construir su maternidad y su paternidad, como quiera. Y poner fin a su vida cuando esta ya no sea digna, ni valga la pena vivirla. Todo eso es libertad. Y esa es la que ellos no reconocen. Estos no han luchado nunca por la libertad. No los vimos, ¿verdad, Ángel? No los vimos nunca cuando había que luchar por la libertad y salir a la calle y retratarse con nombre y apellido. No los vimos. Así es que si entonces no nos intimidaron, yo les advierto, me da igual navajas, ladrillos y tal, que no nos van a intimidar. Sé que nos acabarán queriendo quitar la reputación que al final es nuestro único capital. Gracias.